Quieres que te dé cariño A nadie mire, tú de todo piensas mal Nunca te quedes tan seria, sin tu sonrisa fea estás La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más Quieres saber si te quiero, no debes dudarlo más Bailando como yo tengo, eso que es felicidad Quieres tenerme en tus brazos, y a tu oído murmurar Muy despacio es cosa bella, cosas que me hacen soñar La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más La, 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 la La, 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 la